Una sombrilla que me protegía del agua, de las lágrimas que derramaba Una sombrilla que me protegía de los envidiosos Una sombrilla que tiene una trayectoria, una historia en tu corazón ¡Vamos a velar a nuevo! ¡Vamos a velar a nuevo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a velar a nuevo! 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 ¡Vamos a velar a nuevo!